Hola, bienvenidos, en este vídeo aprenderás a, cómo quitar la publicidad de YouTube. Para esto, usaremos una extensión llamada Guarded Blocker, actualmente existen otras extensiones que de igual manera cumplen la misma función, pero la mayoría de estas no suelen ser actualizadas con frecuencia, por la misma razón, estas extensiones no bloquean en su totalidad imágenes o vídeos publicitarios, y en algunos casos, provocan errores al cargar los sitios web, Guarded Blocker es todo lo contrario, y a continuación, lo pondremos a prueba con el siguiente sitio web. Elegí este sitio web, y no YouTube, para que así puedas apreciar mejor el cambio que verás más adelante, pues YouTube no suele tener tanta publicidad como este sitio web, por lo que podremos darnos una idea más clara, de las capacidades de la extensión que usaremos a continuación. Sabiendo lo anterior, entramos en el sitio web de la extensión, tienes el enlace a este sitio web, en la descripción del vídeo, una vez dentro, hacemos clic en el botón, añadir a Chrome, seguido de, añadir extensión, esperamos a que se descargue y termine la instalación. Ahora bien, para bloquear la publicidad de este y otros sitios web, deberemos dirigirnos a la esquina superior derecha de nuestro navegador, hacemos clic sobre el pequeño icono gris, y habilitamos la extensión haciendo clic sobre la tachuela, regresamos, hacemos clic sobre la extensión, y la iniciamos haciendo clic en el icono de play. Enseguida, la ventana de nuestro navegador será refrescada de manera automática, y como te darás cuenta, ya hemos bloqueado todo tipo de publicidad de este sitio web. En algunos casos será necesario deshabilitar la extensión para poder acceder a ciertos sitios web, pues algunos cuentan con detectores y te niegan el acceso, entonces, debemos dirigirnos nuevamente a la esquina superior derecha de nuestro navegador, y hacemos clic sobre la extensión, podemos pausar la protección para todos los sitios, haciendo clic sobre el botón pausar, o bien, pausamos la protección para el actual sitio web, haciendo clic sobre el siguiente interruptor. Listo, ahora conoces como quitar la publicidad de YouTube, espero haberte ayudado, de ser así, házmelo saber, en la caja de comentarios, nos vemos pronto con más contenido como este, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!